entonces entonces ya cuando ya esté estirado de toda la carne le voy a echar encima del quesillo bueno es que esa mozarella le voy a poner jamón y espinaca ya cuando ya esté eso entonces lo voy a comenzar a enrollar y la verdad fíjate que ahorita me convence como que fuera chef hablando con seguridad y todo no miran nervioso si estoy porque la verdad es que es primera vez que lo preparo pero también estoy bien seguro de lo que estoy haciendo y la verdad que la seguridad te da una gran confianza y sobre todo como ya anda mi mamá más seguro entonces y fíjate que lo mejor de todo es eso va que cuando ya esté el rollo de carne hecho después lo voy a lo voy a forrar con tocino mira y cómo se llama cambiando un poquito de tema y tu mamá que te ha dicho de aquí del ambiente mi mamá me encantaba porque pues si verdad ella ella me dice mira y cuánto cuánto te va a costar la habitación yo no le digo si aquí vos no te preocupes pero estoy trabajando cuando te va a costar la habitación en la que no bien contenta me fui la y toda la habitación para mí sola y yo no no te preocupes aquí te voy a dejar las líneas vamos a ver cómo están los demás como van a todo el chepe que es lo que le tocó a usted mira mi hijo a mí me tocó algo sencillo y fácil pero rico y por qué hace como acaría hoy es que le tengo enfermita es que yo como ando va de torcer y entonces no vaya a ser que en una de esas se me olvide y estoy cocina la precaución y delicadeza carne que tocó salteada y me está ayudando la está cortando y la vas a marinar le pito un buen rato que esto se los preparativos no lleva parte es como una salsa o sea que cada preparativo va separado digamos hasta después se une todo como cuántas libras aproximadas vas a hacer de carne para este plano pero eran de las dos bolas aquellas como algo así como 7 8 libras por ahí andaba más pero si imagínate las dos bolas de esa carne y aquí aquí está todo mira eso te iba a decir puchia ya lo vi comprando carne estaba quitando la grasa lo veo aquí partiendo no viera que desorden tuve con el chele porque primero el ratito volviendo a mi amorcito que a lo lejos ella solita y yo y qué estoy haciendo y me vine para acá no hasta aquí me vine a buscar el chele veniste conmigo y vos qué es lo que te tocó vos así pues el arroz con macarrones camarones salados me iba a hacer este pues y me sale arroz la cuchita pone así va voy a ir a ver ahí los demás cómo van no yo nada yo sonido ahí habiendo el armado ahí y aquí el chef migaleño cómo estamos migaleño y me sorprende estos cortes y fíjese que yo he revisado todas las mesas y este tipo de corte delicado jamás a nadie se lo he visto en esta mesa claro que como la de cómo la de cómo la de cómo tiene que calcular la calidad de la carne como la es que no es para cuando voy a hacer el corte no se va cuadrando mira y ahora venir y cortas el que tenía la carne allá en el sol y claro inteligente los perros mientras la podía quitar en el sol para que bronceando tenía la carne carne bronceado estos son los mejores cortes que hay en la zona de aquí de américa en la zona aquí esto lo aprendí en italia la verdad que algo que a mí me sucede no ahí fue al al mundial mundial de cocina va en conclusión esto lo que hiciste con el choco solo que a nosotros nos quedó mejor porque éramos juntos hoy si va a quedar a mitad no porque yo te voy a pedir este también te ayuda no porque quieres que te ayudaron yo siento de que en esta fecha son lo más importante ayudar compartir eso y no sólo en esta fecha también todo el año la gente que aprendamos a vivir en amor en armonía un día miramos puede afilar el cuchillo de una lima atrás yo le voy a ayudar a afilar voy a ir a ver aquí abajo mientras tanto como van los demás de la verdad que ya los veo un poquito avanzaditos a como estaban al inicio ahí la vez ya cortando ya llevo un 6 por ciento ya avanzó ya veo que sí vamos a ver aquí los que van a devorar carnes pollo y esto no chupen esto es una gallina miren la gallinita rica gallinita quien levantó a una gallinita cuánto vamos digamos de un 100% cuánto vas avanzando 40 por ciento está buen para el tiempo que va está bien esto es una pura gallina roja que le dice pero yo la pego maría bueno vamos a ver cómo le queda aquí está también no todos los chúmpe van y entonces tope y cómo va usted ya y esta vez el purple y guay va huele a la gente también que huela como va a ser el frito pasado asado asado va a ser usted el pedigüey quiero volver quiero volver y yo que lo vas a un tiempito mapa no pero que ahorita le faltan ingredientes que pero va quedando vuelve va oliendo bien va a quedar rico y en la carne si no queda durita depende del animal depende del animal depende del animal como estaba también necesitaba duro qué onda a la carne de viejo y bueno porque siempre más bien mejor que mejor más aguadita más maciza y por qué no habla por el animal pero entonces es madura aquí tiene que entre más viejo mejor va no entre más más joven y mejor va porque más viejo más duro más duro cuesta vender también la carne hasta más barata la dama barata porque es una carne que no mucho ya no tiene mucha venta por el animal y esta está blandita porque este pichón es como un año y medio y estaba recién entonces voy a ir a ver aquí cómo va la isla y entonces y esta carne quien la está preparando esta carne quien ya está grabando esta carne y este es para el almuerzo de ahorita y quien no te tocó el bistec ay 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 pero va bien avanzada vallene digamos que de un 100% cuánto va avanzada un 60 babu o 70 ya porque de ahí el bistec pero y si ya se te enfría y todo lo termina a tiempo no porque después lo voy a pasar para allá para echarle todo pero para la noche por lo menos se le va a consumir se le va a tener que tenerlo en fuego bajo después medio un fueguito lento para no a los fríos ah ya pero si yo veo que va bien avanzado ya esto vamos a ver aquí que está haciendo usted la mamá la y cómo se siente ahorita cómo ve todos los bichos cómo los ha visto así sinceramente cómo van en la cocina los ha visto a bien acelerado excelente los chicos han aprendido mucho pero muy estresados andan a veces los nervios los nervios pero van trabajando bien hasta ahorita lo que vamos a ver es que lo bueno que cuando nosotros cocinamos es que nos aprendemos el procedimiento sabemos que va yo cuando cocino lo hay cocino de lleno vuelvo cocina yo también de verdad solo aquí después ahí tienen una en la casa va tiene una que llama lexia ahí es lo que chicos llaman chico dos huevitos chico no mentira no pero está bien que se haya venido y solo usted y su esposo no no vino va a venir por trabajo y todo a veces está bien entonces que venga va a venir bien elegante y todo ajá no di serio se ha enojado tu papá no es serio fíjate ajá vamos a ver no fíjate que todo el mundo me dice que tu papá da miedo da miedo pero mi papi es serio no enojado el que no y entonces pues sí y entonces tía yany que va a cocinar usted ayudando a todos los grupos va y cómo ha visto usted a los bichos así sinceramente va que nada bien estresados andan ahí gritándole a todo mundo va y la tía yany y bóchele qué buscas ahí en esa bodega ahí no hay nada de cocina vamos a ir a ver aquí cómo están todos vamos a ver vamos a ver más vamos a ver quiero ver a quién más vamos a y estos repollos de quién son este yo creo que es del Chapo ajá pero van a hacer una salada o la mexicana está bonito este repollo reservado eso estaba viendo reservado van a hacer una ensalada o no sé para los panes así para los panes rellenos creo yo repollo repollo con limón y sal sí parece que sí es bueno la lechuga es mejor la lechuga sí pero esto también es bien sí es que es bueno a mí me gusta yo creo que todo va a hacer la comida así todo con el pello y ahora está ya ha hecho ya ha hecho lo vamos a poner ahí porque lo que dice el Choco es que sería bonito unos minutos antes pasó una parrilla y ahí está dando la fría lo que pasa es que cuando pase y si no te necesitas vamos a estar esperando y esperando lo que pasa también se va a acumular mucha gente y la gran fila más que el atraso que va a ser va a eso sí y ya como la va a preparado como la preparar a tres cuartos a bien completo porque hay unos que le gusta que le vea sangrita si está delgada que se le vea sangrita buena rica sea tres cuartos bueno bueno vamos a ver qué onda vamos a seguir con los muchachos gracias